Muchísimas gracias hoy por estar aquí, quiero agradecer al Almirante Pestaña y al Padre Numa por darme hoy la oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes y también por toda la linda palabra que dijeron sobre Alex, a Pedro y a toda la Fundación Free Alexab por ayudarme en cada paso, cada día por esta lucha para la liberación de mi esposo Alex. Hoy escribí una carta, quisiera leerla. Alex es un padre, es un amigo, es un hijo de esta tierra que lo acogió. El patriota, el diplomático venezolano no ha dejado ni un segundo de luchar por Venezuela. Hoy él está cumpliendo años y este día queremos celebrarlo haciendo lo que hizo y aún hoy hace. Trabajar para que el pueblo venezolano esté siempre mejor, a que sea atendido y a que a pesar de las sanciones sigamos trayendo sonrisa para este país. Porque esta fue la misión que le encomendaron. Alex y yo estamos agradecidos con todo lo que nos acompaña y al pueblo venezolano que día a día me da fuerza para seguir luchando por mi familia. Hoy en día entiendo más el amor que Alex se tiene por esta tierra, el amor que he despertado yo por este mi hogar y con mucha gratitud acepto el amor que recibimos de los venezolanos. Seguimos luchando porque se respete la dignidad de este pueblo, porque pare ya la soberbia de la derecha contra los ideales humanistas. Hoy, día del espíritu de la dignidad, nuestro mensaje es sigamos defendiendo la vida y la paz, porque cuidar al pueblo no es un delito y Venezuela tiene derecho a ser soberana. Nuestra elección contra la injusticia, la persecución política y el odio serán sonrisas, amor y lealtad. ¡Feliz cumpleaños, Alex! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!